Hola, soy Ariana Díaz de Primero Leidy de Pama República de Chile y les voy a hablar sobre mi colegio. Nuestra doctora Leidy nos induce a rendir el EVA que es un examen virtual de cuatro preguntas sobre el curso que hemos tenido en el día. Y también tenemos el ETI que son unos exámenes que damos todos los lunes. Y al día siguiente nuestra doctora nos da una charla de notas y a los cinco primeros nos felicita y nos da el reconocimiento. Hace poco se llevó a cabo las Olimpiadas en la que mi salón fue campeón en el atletismo. Y el viernes 11 tuvimos los Juegos Florales en la que cada salón presentaba un número. Bueno, eso es todo. Gracias.